Estamos con el Pacha ¿Cómo viviste la noche loco? Buenas energías acá en Mar del Plata Muy bueno ¿Tuvo bueno la noche? Bastante bien, si, muy agradable Buenísimo O sea que fue positivo entonces Buenísimo Vale loco Y Puchicito es una rosa, loco No, me olvidé grabador No, que colgada Gente del Gueto Gente del Gueto Viniendo acá, Mar del Plata Un 400 kilómetros Ahí está, a tu derecha Coyepa Kirri Taka